La potencia de la vida necesita vacunas. De las medidas, tal vez solo la de mantener la secuenciación genética y la vigilancia epidemiológica se cumple la cabalidad en Colombia. Columna de Jorge Restrepo para Portafolio. Dice el Instituto Nacional de Salud que no hay incremento inesperado del virus respiratorio. El pico de enfermedades respiratorias es principalmente el síndrome agudo respiratorio superior que causa el COVID-19 y la influenza fueron advertidos desde diciembre pasado por la multiplicidad de expertos, la Organización Mundial de la Salud y otras autoridades sanitarias. Gracias a esa advertencia en varios países, en Estados Unidos a Chile hubo campañas de vacunación y prevención desde octubre y noviembre pasado en preparación para ese esperado pico de enfermedad por el que pasamos. Lo inesperado era la falta de preparación y respuesta para este pico. Aventuró algunas preguntas que muestran que no estamos preparados. ¿Hay suficiente disponibilidad de vacunas para las variantes del COVID-19 que están afectando a los colombianos? ¿Se distribuyeron las vacunas disponibles a tiempo para reducir el riesgo que aumenta durante la temporada de fin de año? ¿Se están aplicando en un esfuerzo coordinado con las Secretarías de Salud locales y las entidades promotoras de salud, poniendo a disposición de estas vacunas? ¿Se han comprado vacunas para inmunizar a la población de riesgo durante 2024? ¿Hay información actualizada, desagregada de acceso público sobre la situación en materia de enfermedades respiratorias agudas en Colombia? ¿Hubo campañas de prevención activa para prevenir el riesgo ante el aumento de casos de enfermedad por estos virus respiratorios? ¿Hay suficientes pruebas de antígeno autorizadas por el INVIMA para que las personas puedan identificar si su enfermedad gripal es causada por el COVID-19 y puedan tomar las medidas para no contagiar a las personas en riesgo de su familia, hogar o lugar de trabajo? ¿Estamos registrando los casos y compartiendo la información con la Organización Mundial de la Salud? La respuesta a todas estas preguntas es negativa. La Organización Mundial de la Salud recordó en diciembre las medidas que recomendaba a los gobiernos ante este previsto pico de enfermedades respiratorias. Dar acceso a las pruebas para el COVID-19. Ofrecer tratamiento en la enfermedad respiratoria en el sistema de salud. Garantizar que hubiese oferta de vacunas efectivas y confiables, especialmente a quienes están en mayor riesgo de sufrir una infección grave. Mantener la vigilancia epidemiológica, la secuenciación genética y la presentación de informes para seguir la evolución del virus COVID-19 y dar mensajes claros a la población sobre riesgos y las medidas para reducirlo. De estas medidas, tal vez solo la de mantener la secuenciación genética y la vigilancia epidemiológica se cumplen a cabalidad en Colombia. Las demás diría que están todas en cuestión. Aún podemos corregir esta situación. Esta debería ser una tarea prioritaria, para el gobierno nacional y la sociedad. Si se trata de cuidar la vida, comencemos por las vacunas.